La grieta, como esa rajadura que se hace en la tierra y que parece no tener fondo, se instaló hace años entre los argentinos, y al parecer sin intenciones de disiparse. División social hubo siempre, es lo que dirán algunos, y enseguida se nos ocurren rivalidades históricas como la de Riverboca, Cortázar o Borges, peronistas o radicales. Pero más allá de estos ejemplos, hay quienes aseguran que desde un tiempo a esta parte, las diferencias de pensamiento, precedidas de apasionadas discusiones y puntos de vista, se expresan con mucha más vehemencia. Y tenemos partidos políticos que han gobernado históricamente, que han gobernado para sectores sociales, y que hoy esto se ve, se vive, porque la crisis golpea fuertemente el conjunto del pueblo, y hoy nos encontramos con gobiernos que ajustan y aplican planes de ajuste, que golpean al pueblo trabajador en su conjunto, y un pueblo que intenta resistir de alguna manera esos embates que nos llevan, y justamente ahí se encuentra, para nosotros, y se posiciona la mayor polarización, y es una grieta en todo caso de clase, digamos. Son sectores económicos concentrados, contra un pueblo trabajador que intenta sobrellevar la vida diaria, digamos. Entonces, muchas veces cuando se habla de polarización, o cuando se habla de la grieta política, caemos en un problema que es que la gente siente, incluso hasta que le tomamos el pelo, digamos, cuando decimos Macri o Cristina, ahora, ambos se juntan con el Fondo Monetario Internacional, para ver, tanto si Macri va a gobernar, o Cristina va a gobernar el país el año que viene, para ver cómo siguen acordando con ese Fondo Monetario Internacional, que hace que nos bajen los salarios a nosotros, que el dólar suba, que aumente la inflación. A ver, Graham, vía del medio, y lo que Durán Barba establece del voto blando, ese voto blando cada vez es más grande. Antes era un 10%, después fue un 20%, y hoy tiré casi un 30%. Comunitarios versus federales, gobierno republicano versus gobierno populista, garantismo versus mano dura, pro vida versus pro aborto. Las ideas y conceptos contrapuestos parecen no tener fin y ser, incluso, la mejor estrategia para algunos sectores. El índice también de pobreza, teníamos 15,7% y hoy tenemos 34,7%. En estos últimos 30 años. Entonces, ¿es un tema el conflicto en la política, o es el momento de que los argentinos nos pongamos todos de acuerdo, y el empresario trabaja junto al trabajador para llevar este país adelante? Creo que nosotros tenemos que tener una mirada diferente de la escena política, porque de lo contrario no tenemos futuro. Y ahí sí, no importa quién gobierna. Si a mí mañana viene el señor y me dice, mira, las condiciones van a ser estas, solamente estas, vas a tener una tasa subsidiada o no, la energía la vas a pagar menos, porque te la vamos a subsidiar, o por lo que fuere, y vas a pagar menos... Yo cierro los ojos. Nos enteramos en la práctica de todo esto. Claro, ahí está. Por eso yo digo que no hay grieta. Hay cuestiones que son de comercio. A mí me conviene hacer un negocio con vos, o con el que sea, y bueno, se firmará un contrato y es algo que conviene en dos personas. En este caso, el gobernante tiene que firmar un contrato con la gente, y ahí está la pérdida de la credibilidad cuando no se cumple. Entonces, esto no es una grieta, esto es una mentira. La lucha actual es entre democracia o populismo. No hay vuelta de hoja. ¿Cómo hacemos para volver a comer un asado, Samir? Sí, hay que votar al peronismo. Bueno, podemos tomar cómo volver a comer un asado, votar al peronismo. Claro, porque se hace lo que tiene que cambiar la política. ¿Estamos realmente entre dos modelos de Argentina? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de informar y generar sentido? ¿Sabés cuánto he visto pasar la línea en aquellos que le llamaron somos la multipartidaria? Estuvieron acá, estuvieron allá, estuvieron allá. Hoy, antes de venir, miraba una transmisión desde el Senado y veía a una persona y yo decía, oh, también acá. Fue viceintendente de Avarisco, estuvo con Urribar, está con Mordés. Están en todos lados. Pero eso es hablando más de los políticos. La grieta, por eso, a lo mejor está más entre nosotros. Los políticos transan, arreglan, van bien. Y la familia y los amigos por ahí se pelean por una cuestión política. ¿De qué hablamos cuando hablamos de grieta?